Bueno, ya tenemos a nuestras próximas invitadas aquí en el piso de Informadísimas. Ellas son Mariana Calvento y Fernanda Domeglio, pertenecen a la universidad. Y vamos a hablar de Marca Tandil. Hay mucha gente que no sabe de qué se trata, por eso vamos a hacer un repasito, pero también decir que es algo que se marca dentro del proyecto del Acuerdo del Bicentenario. Chicas, bienvenidas aquí a la radio del canal de Leco. ¿Cómo están? Hola, bienvenidas. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicas? Gracias por acercarse. Bueno, a ver, cuéntenos cómo se están preparando y qué significa el proyecto Marca Tandil. Bueno, para contarles un poco, el proyecto Marca Tandil es un proyecto que, como bien decían, se marca en el Acuerdo del Bicentenario y es uno de los proyectos que se está trabajando entre distintas instituciones, como la municipalidad, la universidad, y actualmente el acuerdo tiene más de 100 instituciones de esta ciudad, que acordaron diferentes temas en los cuales trabajar y uno justamente es la Marca Ciudad. Y la Marca Ciudad se la entiende como una herramienta que permite promocionar aquellas cuestiones que son distintivas de la ciudad, poder dar a conocer la ciudad. Y también es un espacio para discutir sobre lo que se busca que sea la ciudad, lo que interesa, cómo la ciudad se muestra, cómo se desarrolla, y también pensarla hacia futuro, ¿no? ¿Hacia qué tipo de ciudad se está apuntando? Y en nuestro caso, con Fernanda, las dos somos investigadoras de la universidad y nos convocaron para poder generar o realizar trabajos que den insumos a esta estrategia. Bien. ¿Y cuál es el aporte? ¿Cuál es el camino que ustedes están haciendo en relación a esto? Sí, hicimos una primera etapa de relevamiento, que fue el año pasado, con los referentes puntualmente del Acuerdo Bicentenario, armamos un formulario muy sencillo de responder, lo hicimos en principio con estos referentes, y ahora estamos en una segunda etapa de trabajo que tiene que ver más con ampliar ese listado de referentes y con una encuesta ciudadana, que, bueno, un poco la intención era venir a contar esa encuesta que estamos realizando, que es para la comunidad en general, o sea, la idea es que toda la comunidad pueda responder esa encuesta. ¿Cuáles son las preguntas? A grosso modo, obviamente. Claro. Después nos van a contar bien detalladamente cómo podemos hacer, pero ¿qué es lo que ustedes consultan para saber, bueno, qué tipo de ciudad tenemos, no? La encuesta es sobre temas generales de la ciudad, puntualmente es sobre las características que identifica Tandil y la diferencia de otras ciudades, ¿no? Como el punto central, el objetivo de la encuesta es ese. Y las preguntas puntualmente se dividen en tres bloques, son 12 preguntas nada más, es muy cortito, y uno de los bloques tiene que ver con qué imagen tenemos de Tandil, es decir, cuál es la imagen, si es positiva, negativa, neutra. Casi todas las preguntas que van a encontrar tienen opciones, así que va a ser muy sencilla. Después, otro de los bloques tiene que ver con las características ya, y tiene que ver con los atributos positivos y negativos que tiene la comunidad tandilense. Y también en ese espacio les preguntamos sobre los espacios locales, paseos y festividades que son más representativas de la ciudad, como así también personajes representativos. Y por último hay un espacio con una de las preguntas, es más sobre los sectores productivos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores productivos más preponderantes? La idea justamente es esa, es conocer cuál es la opinión de los tandilenses respecto a la imagen, y las características que diferencian a Tandil. Por eso digo, es muy sencilla, les tomaría cinco minutos nada más a responderla, la verdad. Tiene opciones, casi todas las preguntas, pero si no, también hay una posibilidad de incorporar, incluir algún tema que esté contestando. Bien, vayan diciéndome así, voy ingresando. Cuando uno piensa, chicas, a ver, marca Tandil, lo que lleva marca por lo general es un producto, es algo que yo quiero vender. Entonces, eso es un poco tener, digamos, la primera visión de quienes estamos acá, y luego el día de mañana es vender la ciudad en qué ámbitos y de qué manera, y si hay otros que también están buscando su marca registrada. Claro, sí, son dos instancias, ¿no? En principio, una es de generar un acuerdo entre todos de lo que entendemos que es la ciudad y aspiramos a que sea la ciudad. Y por otro lado, también, una vez que eso haya un consenso, un acuerdo, por eso es lo importante de esto de promover que todos puedan participar, es con eso promocionarlo hacia el exterior. La promoción puede ser tanto de un producto como de un servicio, como de actividades, actividades culturales, actividades educativas, actividades de innovación. Vemos todo el conjunto y la diversidad de actividades que se desarrollan en Tandil. Claro, ya una parte de la sociedad tandilense, como es la parte turística, ya viene haciendo un trabajo, bueno, como parte misma de turismo, tratando de imponer la marca Tandil. Esto sería ya imponerlo con todo, ¿verdad? Claro, justamente, la intención con todo este trabajo y estas preguntas que decía Fernanda, que va retomando el cuestionario, es poder dar cuenta de la diversidad que tiene la ciudad, ¿sí? El turismo, por supuesto, cuenta ya con un desarrollo, pero sería también interesante poder involucrar otras actividades que incluso se vinculan al turismo, ¿no? Que no es solamente... Bien, y para conocer un poco cómo se viene trabajando, ¿no? Porque ya hace unos años que se busca generar esto, aunque, bueno, sea formalmente presentado, interpreto el año que viene. ¿Cuáles son los ejes distintivos que ya empiezan a aparecer? Uno, por ahí, pensando en las cosas, bueno, típicas de los quesos, de los salamis, o sea, algo que nos representa mucho. Claro, tener la voz es muy distintivo. Es un precedente, pero ¿cuáles son las cosas que hoy por hoy parecen ya casi concluyentes? Bueno, justamente, del primer relevamiento que pudimos realizar el año pasado, la intención con las actividades de este año es poder ampliarlo, ese relevamiento dio algunos datos interesantes vinculados. Sí, por supuesto, el turismo surge como una de las actividades representativas, y a su vez de las que tienen proyección, ¿no? Que eso sucede también con el turismo, y también con otros sectores, por ejemplo, el software, la ciencia y la tecnología, cómo se van vinculando también las actividades a muchas que se realizan, por ejemplo, desde la universidad, o desde los distintos sectores productivos pujantes que tiene justamente Tandil. Después, otros datos que hay tienen que ver con los sitios, por ejemplo, en la Movediza, es uno de los sitios más reconocidos como representativos, o sea, una persona de afuera reconoce a Tandil justamente por la Movediza. Otro también de los referentes. Sí, y una también de las características que aparece nombrada es el emprendedurismo también, como que caracteriza a la sociedad tandilense, que es muy interesante porque, bueno, también permite tener esta proyección de cuáles sectores son los más pujantes de Tandil, y cómo ese emprendedurismo habilita, por ahí, una ciudad que se moviliza, ¿no?, en varios aspectos. Bien, acá estaba buscando, bueno, la encuesta ciudadana sobre la marca Tandil, rápidamente te abre, vamos a ir mostrando, siempre nos gusta ir mostrando a la gente en vivo. ¿Cómo encontramos, cómo buscamos eso, Ceci? Puse encuesta sobre la marca Tandil. Bien, en el buscador. Y ahí me salió. Está alojada puntualmente en la web del Acuerdo del Bicentenario, que es www.acuerdoelbicentenario.com.ar, ahí van a encontrar para responder la encuesta. Y, bueno, esperamos contar, por supuesto, con todas las voces posibles, ¿no? Y acá, bueno, vayan contándome mientras yo la muestro, perfil del encuestado, ¿no?, la edad. Exactamente. La primera sección es perfil del encuestado, que ahí es anónima, hay que aclarar eso, que no te piden nombre y apellido, pero sí, por supuesto, la edad, género y residencia. Bien. Como para nosotras también poder hacer este relevamiento y tener también, en términos metodológicos, utilizar la encuesta, ¿no? Claro, está bueno de dónde sos, si sos de Tandil, de La Canal, de Bioguirre, Gardey, María Ignacia Vela u otros. Bueno, claro. Pensaba que también algo, ¿no? No sé si es la metodología de trabajo, pero viste que muchos hacen... Bueno, dame tres palabras que te definan la ciudad, ¿no? Aparece. Claro, decís piedra, salame, paz. No sé. Claro. Se suelen pasar esas cosas así, hay muchas coincidencias en la gente. Es que después de ese bloque aparece esa pregunta que estás diciendo. Ah, mira. Sí. La próxima. Intuitiva, te la haces vos, Andrea. ¿Cuál es la palabra que primero les viene a la mente cuando mencionan Tandil? Así que ahí tienen para incorporar los que consideran. Y a veces pasa, ¿no? En las ciudades que tienen eslogan como la nuestra, a veces cuando pasa alguna situación, a veces el eslogan como que se viene en contra, ¿no? La gente lo utiliza como en contra de la situación vivida. Claro. Sí, también eso es parte de este trabajo, ¿no? Buscar esa frase o ese sentimiento o ese valor que vaya representando a Tandil y a su identidad y que también sea algo que trascienda los tiempos electorales o los gobiernos que estén en cuestiones. La idea es que sea una estrategia que represente a la ciudad. Claro. Que sea de su identidad bien propia y que traspase todo el tiempo. Qué difícil este punto, ¿no? No poner la política en una decisión que tiene que ver, digamos, que más allá de los gobiernos que pasarán unos u otros, que quede esa identidad como pueblo, como ciudad, ¿no? Por eso es interesante la participación, ¿no? Ciudadana. Porque digo, bueno, esta estrategia se puede generar, pero que sea sostenida en el tiempo solamente lo puede hacer la comunidad. Claro. De ser portador de esa marca Tandil también, ¿no? Claro, cada uno de los ciudadanos. Chicas, hoy desarrollaron, ¿no? Por la mañana, estaba mirando aquí un taller de descubrimiento de tesoros locales. ¿Cómo les ha ido la actividad? Y, bueno, conocer un poco también cuál es ese debate, cuáles son los tesoros locales que la gente considera, bueno, tienen que ser como el distintivo. Bueno, sí, hoy tuvimos a la mañana una actividad, una actividad que convocó la SHAICA, que es la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, y después agencias de provincia y de nación, donde ellos promueven una metodología que es un pueblo, un producto, entonces lo que hacen con distintos actores que convocan a estas actividades es justamente discutir, ¿no? Qué recursos tiene el territorio, pensando un poco más allá de los tradicionales, ¿no? Pensar qué cuestiones tiene, por ejemplo, en este caso Tandil, y que no son explotados, que no son pensados en términos, en todos los términos, ¿no? Productivos, económicos, culturales, sociales, y entender que por ahí son las fortalezas que se pueden aprovechar, estos recursos que se pueden aprovechar, y también trasladarlos a la marca o... Claro, y nos queda mucho por descubrir. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, salía en cosas interesantes, yo creo que sí, a veces uno siempre va a los lugares comunes, ¿no? Digo, los sectores tradicionales o todo lo que vemos cotidianamente, pero yo creo que hay varios espacios por construir y descubrir que es interesante fomentar, ¿no? Sí, también debatir, ¿no? Claro. Chicas, ¿cuándo tienen pensado la culminación de esta encuesta, que después les llevará todo un trabajo de campo que se está haciendo ahora, en la finalización? ¿Para cuándo la prevén? La encuesta va a estar disponible hasta el 20 de mayo, ¿sí? Después evaluaremos, hay que extenderlo un poco o no, pero esa es una primera fecha que tenemos de referencia, y en junio, julio, va a estar presentado el informe en base a los resultados de este relevamiento. Bien, ¿no está previsto hacerla, no sé, tipo por domicilio, con algunos sectores que por ahí puedan quedar descubiertos porque la gente no ingresa? ¿Eso está previsto? En realidad, por ahora no lo descartamos, en el sentido de que lo que estamos aspirando es que participa la mayor cantidad de ciudadanos. Entonces, si vemos que puede llegar a haber algún inconveniente por zona, por lugar, por lo que sea, por el acceso, quizás también al cuestionario, podemos prever alguna otra instancia, un espacio donde estemos y que puedan ahí completar el cuestionario. Muy bien. Mariana, Fernanda, les queremos agradecer muchísimo por acercarse esta jornada al piso de Informadísimas. Ambas, bueno, son investigadoras de la Universidad del Centro y forman parte, ¿no?, en este acuerdo del Bicentenario de la otra pata, ¿no?, porque fue el municipio y precisamente el UNICEN que hicieron esta rúbrica, así que han aunado, nada, cerebros, horas de trabajo, todo, y les agradecemos muchísimo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Repetí, no sé si dónde encontramos la encuesta. Y ponés encuesta Proyecto Marca Tandil. Bien. No querés buscar, rápido y te lleva directamente. La página del Acuerdo del Bicentenario, www, ¿cómo es, chicas? Acuerdoelbicentenario.com.ar Perfecto, perfecto. Muy bien. Y participamos todos y todos opinamos. Claro, vamos, vamos a ingresar, ¿eh? Así también participamos de esta encuesta. Gracias.